¡Suscríbete! 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 Las flores que se quedaron, no se volvieron marchitas El amor que fue entregado, siempre será de una vida No lo intentes ni no quieras, pero de otra manera Soy cobarde para alguna cosa, por eso me arreglaron Llamaron a los bondes Para apagar un incendio, y encendieron otro fuego Y encendieron otro fuego, y encendieron otro fuego Llamaron a los bondes Para apagar un incendio, y encendieron otro fuego Y encendieron la formación En el barrio de Alcachimba se ha formado la corredera En el barrio de Alcachimba se ha formado la corredera En el barrio de Alcachimba se ha formado la corredera En el barrio de Alcachimba se ha formado la corredera En el barrio de Alcachimba se ha formado la corredera